Las amistades van cambiando y van pasando cosas que no son lindas, pero bueno, es parte del juego que decidimos entrar y hay que disfrutarlo y seguir con el Dani. Totalmente, totalmente. Ani, vos dijiste, empecé, así le damos que empapa a Patricio, que coma algo, que empezaste por casualidad. ¿Qué quiere decir por casualidad? Porque yo nunca pensé que iba a trabajar en política. Y sucede que se dio la casualidad de que buscaban un contador, se hizo un concurso en La Plata para colocar un contador en cada uno de los consejos escolares como secretario técnico. Llegó este llamado a la escuela donde yo estaba trabajando, en la escuela media. Y yo, como siempre, mirá, nunca había tenido interés ni de ser directora, ni de nada, ¿viste? Así que yo los concursos los firmaba y casi ni los leía. Y es que hice lo mismo, los firmé y ni los leí. Y me cruzo con Marta Peola y Marta me dice, ¿viste qué concurso, Ani, que hay para entrar como secretaria técnica? No, ni idea qué es. Entrar, me dice, porque buscan contador y vos que sabés que siempre has estado en las escuelas y que este y que el otro, que para el consejo. Bueno, me entusiasmé, me leí todo y me empecé a preparar. Y bueno, y así entré al consejo. Al estar dentro del consejo, la política empieza a traspasarte por todos lados. Porque por más que digamos que el consejo escolar es uno de los lugares donde menos se nota, qué sé yo, las diferencias políticas y todo lo demás, bueno, la política tiene mucho deber porque que vos tengas bien las escuelas dependen de las gestiones que se realizan, también de cómo se administra el dinero, que a los chicos les llegue el alimento, bueno, un montón de cosas. Vos viste que dentro del consejo escolar son montones de cosas que hay que hacer. Y bueno, todo está relacionado con gestionar y conseguir a través de la política o del gobierno de turno poder tener lo que uno necesita, ¿no? Y bueno, y así vas conociendo gente. Yo fui conociendo gente, fui participando de reuniones, muchos secretarios técnicos ya estaban en política y entonces voy a empezar. Y bueno, se fue dando. Y después me ofrecieron el hecho de ser consejera escolar, que para mí fue la verdad, le estoy agradecida a Carlos desde siempre, porque para mí el consejo es, siempre se los digo a los chicos cuando los voy a visitar, el consejo escolar para mí es como mi segunda casa, para mí fue re importante. Tuve una familia ahí que fueron todos los chicos que ahí trabajan y bueno, con cada uno de los consejeros que participé, ya sea de mi partido o de otros partidos, la verdad siempre estuvieron ahí al pie del cañón ayudando en todo. Y bueno, yo quiero muchísimo el consejo. Y ahí empecé a conocer gente, a tener contactos, a hacer gestiones, y bueno, y ahí me fui, digamos, empeciendo la política. Y...